Acompáñame a personalizar este gabinete con un diseño de Pennywise el payaso que estoy seguro quedará increíble Primero tengo que retirar el cristal, pintaremos ambos Este es el cristal Y este será el diseño, está muy chido La empresa Aerocool me envió el gabinete y ya cuenta con todo para poder pintarlo Sacaré la bolsa, pero solo ocuparé el plumón y el trapo Primero tengo que activar el marcador, ahora sí a darle Como ya te das cuenta, coloqué el dibujo debajo del cristal Ya que no puedo hacer los z lápiz en el cristal Y aparte se rayaría También me las tuve que ingeniar para hacer trazos muy delgados Parte importante de la pintura es no hacer trazos muy gruesos Ya que una vez instalé los componentes, el RGB se tiene que ver Ya solo unos detalles y quedo listo Si te gustaría ganarte este monitor, ve a mi Instagram Ahí te daré más detalles Chao